no está grabando fecillo hola sí sí probando y lucho aquí para salir bien toma uno hola amigos que ganitas tenía de venir otra vez a estar con ustedes aquí estoy con mi amigo fecillo y estamos en una zona muy especial son las 9 de la mañana más o menos estaremos sobre unos 10 grados de temperatura porque es un pelete y somos equipos con el solito que acaba de salir y vamos a ver si encontramos una cueva a la que yo venía cuando era muy pequeño con el colegio de excursión y que llevamos ya un ratito buscando estamos en una zona de tenerife no voy a decir cuál porque después hay problemas y si viene después alguien y se cae por ellos me van a ya la culpa a mí entonces nada aquí estamos vale vamos a ir buscando y seguimos dentro de un ratito bueno pues acabamos de llegar al fondo del barranco y ya me parece adivinar que la cueva está por ahí repito es una cueva que puede ser una galería de agua que recuerdo hace unos 35 años nada menos ni madre que viejo está uno ya hemos de excursión y nos metíamos todos en la cueva yo calculo que tendrá como unos 900 metros de profundidad casi un kilómetro de profundidad después tiene partes de un segundo piso o de unos altillos que había de recuerdo así no se olviden que hace muchísimos años y vamos a ver si intentamos dar con ella lo que pensábamos que era una cueva no es tal es esta oscuridad que se veía ahí dentro que desde arriba se veía mucho más oscuro y parecía la boca de una cueva pero pero no seguiremos vamos a seguir buscando un poco más hacia abajo a putas zarzas me están haciendo un cristo bueno pues no perdemos el viaje por lo menos nos vamos con un ramilletito de orégano cada uno en la mano así que no encontramos la cueva pero nos vamos bien sazonados vamos para arriba y a ver qué hacemos venga seguimos amigos no sé si se ve si ustedes lo verán que se ve agua y debajo corriendo bueno nos hemos metido por una pared miren cómo está todo el suelo lleno de piedras por ahí está la caída para el barranco para abajo y aquí se ve como una especie de especie de cueva o algo así vamos a ver si nos podemos acercar ya que estamos aquí para no perder el viaje del todo porque con el orégano solo no me conformo pues chicos la cueva parecía que eran sólo un saliente pero mira está entró un poquito más hacia adentro y está bastante interesante yo no había visto esto aquí nunca se ve que hayan pasado noches aquí miren un montón de pinocha ahí como restos de hacer fuego bueno pues no está mal voy a sacar unas fotitos ya que estoy aquí en la boca de la cueva hacia el barranco y chicos hemos encontrado aquí una cosa súper rara tiene pinta de ser la barba de papá nueve pero en serio pero fíjense qué cosa más rara blanca es auténtica está como toda llena de como de escarcha arrancaron la barba para que hay más pero qué cosa más rara no me da hasta reparo tocarla a lo mejor pueden ser pelos de perro o de algo de eso pueden ser pero pelos de perro sí miren chicos pedazos de vista que tenemos hacia el puerto de la cruz hoy hace un día aquí la verdad es que es excepcional el mar está en muy buenas condiciones cuando normalmente aquí suele estar el mar bastante bravo se ven algunas playitas allí abajo y tal bueno pues vamos a ver si vamos con el sitio a ver por dónde se va el búnker ese famoso bueno pues eso es lo que parece que es el búnker aquí se ven unos senderitos por ahí y vamos a intentar la verdad es que vamos un lugar privilegiado con unas vistas privilegiadas bueno vamos a ver si damos con el sitio que encontramos la entrada mi madre cuánto puede ver de aquí ahí abajo 100 metros de caída mira eso que se ve en el agua debajo del agua esas piedras que es rara verdad parece una tubería pero no son piedras ya se ve ahí no sé si será muy grande o será pequeño pero tiene pinta de ser pequeño bueno pero ya que estamos aquí les pido disculpas por la voz que parece que estuve en el karaoke hasta las 3 de la mañana pero es que estoy saliendo de una gripe bastante fuerte bueno vamos a ver si llegamos no sé si es que está la entrada esta es la entrada que se entra por ahí encima vamos para arriba a ver vamos a ver mi imagen vamos a una linterna ¿no? tenemos que poner una linterna o algo de eso está por aquí y por aquí debe ser ¿no? ¿qué? vamos para adentro jefe pues venga que no se diga hola hola aquí se ven una par de habitaciones por aquí otra escalera que sube para acá y no creo que haya mucho más estamos por aquí primero a ver no hace falta ni linterna que hay unas escaleras que subían a un nido de ametralladora que hay ahí arriba otro chiquitito que hay aquí abajo y nada lo mismo le decía el presocio súper pequeño ¿verdad? el de San Andrés es más grande y el de San Andrés está limpito bueno esto está y me tiene aquí más mierda que es el palo un gallinero nada esto no vale la pena ni subir un cuartito aquí con otra ranura para que se vea para afuera y listo vamos a ver que hay para aquí bueno será otra salida ¿no? ya está entonces por aquí sales y ya está ya está cefillo nada mucho ruido y pocas nueces chicos yo lo siento pensé que iba a sentar más interesante pero esto es lo que hay bueno sigamos delictándonos un poco más con las maravillosas vistas que tenemos en este estupendo día y y con esta voy a despedirme esta vez sé que no es el vídeo más entretenido que he hecho pero pero esto es lo que hay amigos no hay más nada bueno a ver si espero que mi que fefe no se me enrisque por ahí para abajo ¿dónde vas muchachos? que quiere subirse ahí al top de pues nada ya que estamos aquí la verdad es que aquí somos los putos amos muy guapos la verdad por favor si alguien se sabe algún sitio interesante donde ir a grabar y donde crear contenidos interesantes para ustedes háganmelo saber en la caja de comentarios o en el correo electrónico y nada amigos con estas maravillosas vistas de Mapatey de allí y todo el valle de La Rotava acabando en el puerto de La Cruz nos despedimos hasta el próximo vídeo ¿vale? un saludo aquí hay un vasito de vino pero en casa al lado y nada